Bueno amigos, el de hoy viene al concierto de Slayer, uno de los cuatro grandes del trash metal para entrevistar a los metaleros y también mostrar su lado humorístico y que también tiene un lado kawaii. Así que acompáñenme a ver qué locuras pasan en esta nota irreverente de su amigo Fabio Torres. Chiquillos, ¿cuál lo están pasando? ¡Muy bien! ¡Ey, muy contentos! Consejos para la gente que quiere ser metalera. Tips para cuidar el cabello. ¡Dile tú! ¡Vuelve el experto! ¡Vuelve el experto! ¡Vuelve el experto! ¡Vuelve el experto! ¡Te va a ser tío Nacho! ¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho Clarante! ¿Cómo tomas cerveza un verdadero metalero? Ya, a ver... ¡Vuelve el experto! Y tú, a ver, dale, competencia hay quien toma... ¡Ya! ¡Oye, pero! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ganaste! ¡Te doy el punto! ¡Ganaste! ¡Tú eres un verdadero metalero! ¡Buenas! ¡Ya! ¡Dale! ¡La versión metalera de Despacito! ¡Bien! 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 ¿Tips para cabecear? Para elongar un poquito la cabeza ante el cuello... ¿Cómo se? ¿Enlonga el cuello? ¿Cómo así? Un ejercicio de elongamiento del cuello... Esto, esto, ejercicio lo hace Buda... ¡Es como un atleta pero del cabeceo! Sí, pues mira... ¿Ah? ¿Cómo se pronuncia? ¿Slayer o Slayer? ¡Slayer! ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¿Se ha pasado que te ha piropeado alguna vez un hombre por ejemplo? Eh... ¿Han pensado que...? ¿Gays? ¡Sí! Incluso una vez me tocaron la bocina así que... ¿Sabes que era en Mina? No, no debo tener mal culo, pues weón... O sea... ¡Apate los dos piropeas más! A él... Oye chiquillos, ¿cómo es la mujer metalera? Pura guatona culiada... ¡Tabulenta! En serio... Están a tu nivel de belleza... ¡Miren! ¡Mujeres, miren este hombre! ¡Por favor! ¡Búsqueme! ¡Por favor! ¡Este es un hombre guapo! Pero... Tiene igual como... Tiene como un aura malvado, una cosa así o no? No... Te ves como Jesucristo, eh... ¡Todos me dicen Jesucristo! ¡Lo contrario! ¡Es el futuro! ¡Si vos es Jesucristo! ¡El metal cristiano! ¡Las metal californiales! ¡Tu hija que está acá presente! ¿Hubiera dicho mamá? ¡Soy roquetonera! ¡No! 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 ¿Cuál de los dos tiene el pelo más bonito? ¡Yo! ¡Puedes verlo! ¡No! Se nota que este tipo cuba pantene, ¿no? Secadora, tenazas... Daña mucho al cabello, ¿verdad? ¿Un tutorial para hacer gritos guturales? ¡Bien! 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 Toma la altachela, weón! Toma la altachela hasta que las cuerdas bucales se te empiecen a echar a perder ¡Bien! ¡Bien! Cuéntame, ¿los metaleros tienen su lado tierno, por ejemplo? Sí, igual, sí. A mí me gusta Arjona. ¿Arjona? Sí. A ver, cántate una canción de Arjona. Esta, sí. A ver, no, porque hay muchos rockeros. No, yo creo que lo apoyan. Dale, ¿apoyan que su amigo sea fan de Arjona? ¡Hoff! ¡Un, dos, tres! Dale, cántate una canción de Arjona, pero en versión metal. ¡No! ¡Ah! ¡Atención! ¡Lo de abajo! ¡CHI! ¿Qué? Una pregunta. Ya que ustedes tienen el pelo largo, por ejemplo, ¿alguna vez lo han confundido con una mina detrás? Sí, weón. ¿Pero qué? ¿Te han tocado como el po? No, 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 no. ¿Qué te ha pasado? Nada. Nada. ¿Y a ti? A mí, sí. Igual. Igual, no sé. Igual tiene su... Igual tiene su... Igual parece... Sí, weón. De hecho, es mujer real. Hay una chica sensual de pelo amarillo, pero si se da vuelta... Es un super hombre, po. No tiene poto. Tiene que agachar el poto, nomás. Sí, hola. Encima con una polera de metálica. Resumamos la historia. Estaba entrevistando... Y una señora me vendió una cerveza. Y yo dije, ya, ayudemos al emprendedor chileno. Me voy a comprar una cerveza. Y la abrí. Y justo llegaron los Paco, weón. Hola, madame. Querían sacar una super multa, weón. Una super multa. Terrible mala cueva. Mala cueva. ¿Murió la cerveza? Los chiquillos no me delataron. Y la mujer metalera, ¿cómo es? Estoy separado. Say something. Compárate, le ha gustado una historia, una anécdota. Cuéntame su historia. La última vez que vinimos al Leyer aquí, nos fuimos a meter ahí a la reja. No había Paco, no había seguridad nada, loco. Entrábamos mil locos así. ¡Waah! Los corazones valientes. Yo que con la mano. Loco, las vallas papales volaban así, chum, chum. ¿Te acordáis? ¿Cómo como chum? Weón, no hubo una. Vallas vallas papales volaban así, chum. Una vallas papales voló sobre mí. Y voló un auto con su rayo lacer. Intimidad. ¿Quién le tira el pelo a quién? Puta. A ver, dale una demostración. Esto es más fácil que me lo tire, po, weón. A ver, dale una demostración. Mira, dale. Y el grito orgánico faltó. Ah, espere, sí. Ahora sí. Replay, replay. Dale, dale, dale. Ya, ya, ya. Y el grito, el grito orgánico. Hermano, necesito todo lo bueno, weón. Y bueno amigos, luego un agradable día compartiendo con los metaleros y su buen sentido del humor. Despido esta nota. Recuerden que el próximo sábado 20 de mayo haré la junta masiva que les prometí. Así que espero que vayan para poder conocerlos y devolverles todo el cariño que me han entregado. Ahí también voy a estar grabando un video muy entretenido. Así que espero que salgan. Dejaré el link del evento en la descripción de este video. Por supuesto también recuerden suscribirse al canal, compartir el video y dejar su like. Y nos estamos viendo próximamente en otra nota irreverente de su amigo Fabio Torres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!